Soy Dari, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Como se podrán dar cuenta, estamos en un fondo diferente Y esto es porque por primera vez voy a jugar un gameplay Uff Dari, vas a jugar un gameplay Voy a grabar un gameplay Esta vez estamos en Grand Theft Auto 5 Online Estamos en una carrera de BMX Parkour Así que, vamos a jugar Por lo que pude leer, esta carrera es bastante troll Así que no hay que fiarnos mucho de los puntos que estén marcados ¡Wow! Hice la trampita Ok Ok, ok, brinca Ok Bueno, empezamos con una carrera no tan fácil, ¿verdad? Ok Creo que tengo que tomar un poquito de impulso Así que, brincamos ¡Vamos! ¡Brinca! ¿Por qué no brinco? Ok, casi me caí de la silla Espero que les guste este video Porque quiero empezar ¡Ah! Porque brinqué A subir gameplays La verdad es que no había subido ningún gameplay porque no tenía capturadora Pero Pero Por mi cumpleaños mis papás me hicieron favor de comprarme una capturadora De verdad que como los amo papis ¡Ay! Uy Creí que me iba a morir Brinca Brinca Ok Por lo que puedo ver no está tan difícil y ahora ¿qué tengo que hacer? Ok Aunque no nos alcance ese tipo Ok Por aquí Sí, sí es por aquí ¡Vamos! ¡Come on! Ok, no No está tan difícil Hasta ahorita Pero como les digo es Se supone que trajo la carrera Entonces no me puedo fiar mucho de los puntos Así que vamos Ahí Ok Y ahora aquí ¿qué? Y ahí ¿cómo? Llego a ese Ok Lo tomé Por pura suerte Ok, ya reaparecimos ¿Qué? No ¿Qué? Ok Claro Buena forma de reaparecer Ok, listo Creo que el otro chico ya se quedó muy atrás Ahí Pero eso es bueno porque así me da un poco de chance para fijarme en los puntos Ok Hasta ahorita no Creo que en este Sí Tenía que brincar Estaba muy alto como para ser real Vamos, 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 vamos Ok Muy bien, Dari Super cool Ok, vamos Ahí tengo que brincar, creo Ok Sí, sí tenía que brincar Ok, vamos Pensé que me iba a chocar Si les gusta este gameplay Quiero que me dejen en los comentarios ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que jugara? No sé La verdad es que no tengo el One Y pues no creo comprarlo dentro de muy poco tiempo Entonces Por favor díganme juegos pero de Xbox Normal Por ejemplo Aquí puedo jugar varias carreras extremas La verdad es que a mí me encantan No soy tan buena en las carreras que son así como De coches No, para nada Yo soy más como de carreras de bicis De motos Tampoco soy muy buena matando Para mí Matar ¿Qué? Ok, sí llegamos No Estuve así de llegar Pensé que sí llegábamos Creo que tengo que tomar más vuelo Ok Ok Ok, ya llegamos Ok, ahora de aquí Nada más brinco ¡Wiii! Caída ¿Ustedes se han puesto a pensar ¿Qué pasaría si de verdad hubiera carreras así en la vida real? Todas las personas que morirían Yo creo que esta carrera sería como para personas Que o ya no quisieran vivir O que fueran viejitas O que tuvieran alguna enfermedad Porque De verdad morirías Ok Aquí vamos, vamos, vamos ¡Oh, mi Dios! ¡Wow! No me lo creo No sé cómo hice eso La verdad no me pregunten Y ok Ahora de acá Creo que es por acá Ok, sí, si era Ahí Por aquí Vamos a abrir la puerta La verdad es que no me gusta a mí que haya así Autobuses Porque Nunca puedo pasarlos Y aquí que tengo que Ok, ¿no? Ok, tampoco No sé qué tengo que hacer ahí Ok, el chico este se fue Creo que no aguanto mi ritmo No me gusta cuando las personas se van Porque no pueden con una carrera Se me hace como De muy perdedores No Pero pues ya no me voy a salir Porque pues Creo que ya me falta poquito Entonces Pues la voy a terminar Pero qué troll O sea, mi primer Juego Y se sale la persona No se vale Ok, ok, ok Aquí, ¿qué tengo que hacer? Es una mega rampa Quítese, señor Ok Casi Creo que tengo que tomar Vuelo O tal vez si hago caballito Creo que con caballito Se puede llegar No Ok, voy a tomar Un poquito de vuelo Y voy a hacer caballito Si quieren llegar A jugar conmigo Alguna carrera Lo único que tienen que hacer Es Entrar A la crew Que cree Y pues Decirme Daddy Quiero jugar contigo Y ya Con eso Recuerden que estoy en Xbox Así que si quieren Jugar conmigo Les dejaré Por aquí abajo La crew Para que vayan Y entren Y juguemos Y seamos felices Durante toda la vida La verdad es que Si me pone un poco nerviosa Ya que es Mi primer gameplay Así como Con mi cara Para los que me sigan Desde hace muchísimo Muchísimo tiempo Hace Mucho, mucho tiempo Subí un gameplay Comentado Pero pues No es lo mismo La verdad es que Ya me pone Super feliz Tener mi captura Ay ¿Por qué no llegó Mi capturadora? Porque voy a poder Subir un montón De juegos Me gustaría Llegar a jugar Algún juego Así como De terror Pero pues Tengo que ver Porque pues Por ahora No tengo ningún Juego de terror No sé cómo llegar ahí Ok A ver Vamos Dari Toma un poco De velocidad Es que no No sé por qué No hace caballito A ver Uno, dos Uno, dos Ah Ok Llevamos Siete minutos Creo que es buen tiempo Que Vamos Vamos Dari Vamos Si se puede Vamos 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 No No voy a reaparecer Porque es Pérdida de tiempo Entonces Vamos a tomar vuelo Sirve que así Tal vez lo logre Y giramos Ok Ya 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 Llegué Sí La verdad es que no sé Cómo Cómo sea Así haciendo Gameplays Pero espero que Les esté gustando De verdad Es que muchas personas Me lo habían pedido Y yo tenía Muchísimas ganas Porque como muchos saben Por mi Draw My Life Yo empecé a ver Videos De gameplays Entonces para mí Eso era como Uy No llegué Como un sueño O sea El subir gameplays Pero pues como No tenía capturadora Se fue dando más Lo del vlog Ok 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 Daddy Sí Claro Pensaste que ibas a llegar Y no llegaste Así que ahora que tengo Mi capturadora No sé si les gustaría Que su Se me olvidó brincar Subiera Más gameplays Vamos Daddy Si se puede Ahora no llego No lo fácil No 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 ¿Por qué no llego? Creo que tengo que hacer Caballito también La verdad es que Yo antes No era Para nada Buena en los juegos O sea Sí me volví Gamer Desde muy pequeña Pero no era que tú dijeras Wow, Dari, eres la mejor jugadora del mundo No, para nada Al contrario, creo que era De las peores Con el tiempo me fui volviendo un poquito mejor Y eso porque soy bastante competitiva Y pues jugaba con mi tío Y pues mi tío me inculcó el amor por los videojuegos Ok De verdad que odio cuando hay camiones Porque siento que me voy a caer Ok No sé por qué tengo esa manía De cuando estoy jugando me muevo un montón Y bueno chicos, si vieron ahí un pequeño corte Es porque me quedé sin memoria Ok Como tengo que grabar con una USB Pues en mi USB no hay bastante espacio Entonces me quedé sin memoria Ay Ok Ay, ay, no sé qué estoy ¡Una mariposa! No sé qué estoy haciendo Espero que de verdad les esté gustando este video Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de verdad De jugar Carreras en GTA Porque de verdad Siempre que estoy jugando me pasan cosas así como Divertidas o muy tontas Que tú dices Dari, ¿por qué no lo grabaste? Y pues ya tengo oportunidad de grabarlo Si volvieron a ver otro corte es porque no sé qué falló Y pues tuve que volverlo a grabar Pero sí se grabó esa parte Que es lo bueno Ok Vamos por el tejado De verdad ¿Se imaginan? En serio A mí me encantaría jugar una carrera así en la vida real Aunque me rompería todos los huesos Y pues como que no, ¿verdad? Ok Por aquí, por la bombona Ay, 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 ay Pensé que me iba a caer Ok Aplicamos No llegué Como que esta carrera más que troll Lo que tiene es que tienes que tomar como mucha velocidad Porque si no, no llegas a los siguientes puntos Como en esa parte Ok Vamos, Dari A tomar un poco de velocidad Ok Ay Ok Vamos, 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 vamos Vamos Ok Uy, uy No llegué Uy, odio esto La verdad es que yo pensé que me iba a poner mucho más nerviosa Pero pues creo que no estoy tan nerviosa O tal vez es por eso que estoy hablando tanto Cuando me pongo muy nerviosa Hablo de todo Un poco Ay Por fin llegué Sí Ay Ok, ok, ok Brinca Ok, no Creo que no era A lo mejor por aquí Sí Ay Que alguien me explique por qué la bici rebota Es como Si ese poste me hubiera dicho Quítate Dari No puedes pasar por aquí O yo qué sé Ay, 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 ay Voy a tener que reaparecer En realidad iba a brincar Pero me caí antes Brinca Ok Eso Y el punto Ok Que si te das cuenta Con lo que me tardé en acomodarlo de la memoria Ya pasó mucho tiempo Algún día Bueno, espero que no En mucho tiempo Tendré ya otra memoria Y con esa la podré grabar toda seguidita Ok, no sé qué hice ahí Y si hubiera llegado Si me imagino Me hubiera sido súper genial Ok Ay, ay, ay Nunca había estado Como por esta parte Así yo en GTA Online Brinca Ok Ay, pensé Por nada que no llegaba Y después pensé que me iba a caer Ok Sí, sí hay espacio Yo dije que tengo que brincar Ok Ay Y aquí Uy Ok, vamos Miren Subí todo eso Wow Vamos Dari Vamos Dari Vamos Uy Ok, creo Que ya no Faltan No sé A veces así me Ok, Dari Rompe la reja A veces sí me salen Cuántos puntos faltan Pero Otras veces no No sé a qué se deba Creo que sí la puse Por puntos No me acuerdo la verdad Sí, pues tiene que ser Porque Todo es por puntos Entonces me deberían de salir Los puntos Odio cuando están Estas Partes Ay, ay Ok Aquí giramos Le Femen Te Ja, 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 ja La verdad Si algún día Quieren jugar conmigo Son bienvenidos En la crew Y pues Ay Solo únanse Ok Esta vez no voy a Brincar Porque creo que No Uy Soy muy buena A brincar No ¿Por qué? La verdad es que Esta vez no me vieron Tan enojada En un gameplay Porque Cuando estoy con personas Como Empiezo a sentir Demasiada presión Sí, creo que yo soy De mi video De los tipos de gamer La chica enojona Y por fin Acabamos Y terminamos en primer lugar Aunque estábamos solos Yo iba en primer lugar Así que Por ley Gané Sí, soy un nivel bajito Se pueden fijar En mi playera Está súper genial De verdad Me tardé Haciendo mucho Ese logo Está increíble Pero en fin Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si les gustó Por favor Regálenme un like Agréguenlo a sus favoritos Y no olviden Suscribirse En un botón Que está por aquí abajo Pero sin embargo Les voy a dejar A mi muñequita Con el botón Por aquí O sea Vayan y Suscribanse Si les gustó Este gameplay Por favor Díganme en los comentarios Dari Dari Wow Eres la mejor Jugando carreras Ok no Pero sí Díganme ¿Qué juegos les gustaría Que subiera al canal? Gracias a todas Esas personas Que estuvieron esperando Por mucho tiempo Que subiera gameplays Y bueno Ahora sí Vamos a subir Muchos gameplays ¡Yay! Pero bueno Gracias por ver este video Así que Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! Adiós